Carita de Ángel se ganó el corazón de los televidentes en toda Latinoamérica a comienzos del siglo y parece mentira que ya hayan pasado 21 años desde que fue lanzada y como es de esperarse sus protagonistas han cambiado físicamente y seguramente los fanáticos de esta telenovela se preguntarán cómo se encuentran hoy en día los personajes que los hicieron emocionarse con cada capítulo precisamente uno de esos personajes de la historia que quedaron en el corazón y en la retina de todos fue la hermana Cecilia cuyo nombre real es Lisette Morelos la actriz luego de su paso por la exitosa telenovela continuó su carrera en la pantalla chica participando en Viva a los Niños, Ángel Rebelde, Aurora, Fortuna, ¿Qué le pasa a mi familia? y por su trabajo en Infames del año 2012 recibió el premio especial a cuatro enormes protagonistas de una misma telenovela además de haber sido nominada en dos ocasiones a los premios TV y novelas así que quédate con nosotros y juntos miremos a parte de la vida de esta actriz que además de ser hermosa ha demostrado con su talento y valía que en la vida todo es posible cuando trabajas duro y te esfuerzas somos Oquis TV y esta es nuestra historia de hoy tu historia siendo apenas una niña comenzó su carrera haciendo anuncios de TV y tomando clases de canto cuando ya cumplió los 12 años y mucho más consciente de su vocación se matriculó en el centro de actuación de Televisa y a los 18 años consiguió su primer papel después de varios años de intenso trabajo esta oportunidad le llegó en la telenovela Tú y yo del año 1996 este trabajo le bastó para seguir consiguiendo nuevas propuestas y volvió a aparecer en la pantalla en el secreto de Alejandra y Camila para 1999 su carrera artística despuntó demostrando todo su talento en alma rebelde afrontando así su primer papel protagónico volviendo poco después a lograr protagonismo en su siguiente novela carita de ángel del año 2000 consiguiendo el premio sol de oro como mejor actriz le siguieron participaciones en mujer casos de la vida real y vivan los niños terminando con esto su contrato con Televisa e instalándose en Miami y así buscar nuevos horizontes para su carrera de esta manera llegó su primer proyecto con Benevisión en ángel rebelde del año 2004 le siguieron en 2009 alma indomable niña de mi corazón y aurora en 2010 infames del año 2012 fortuna del 2013 la impostora en 2014 un camino hacia el destino del 2016 y en 2018 apareció en amar sin ley para el 2021 su última participación fue en qué le pasa a mi familia se casaría por primera vez con el actor canadiense John Vindreich en 2005 y estuvo casada con él hasta el 2002 cuando decidieron separarse y no porque se les hubiera acabado el amor sino porque la intensa carga de trabajo que ambos tenían con sus exigentes carreras de actuación les dejaba poco tiempo para convivir como marido y mujer Lisette ha hablado sobre el tema expresando que le dolió mucho la separación de su marido pero decidió ver las cosas de manera positiva y pensar en que aquella decisión había sido la mejor para ambos tras este momento de su vida a Lisette se le vinculó amorosamente con el director de cine Rigoberto Castañeda y llegaron a existir rumores sobre planes de boda durante el año 2018 lo cierto es que hoy ella y Rigoberto forman una linda familia con más de siete años de estar juntos y a pesar de que a sus cuarenta y tres años la actriz no ha podido quedar embarazada se han propuesto iniciar procesos de adopción no sabemos en qué irán estos planes pero lo cierto es que a comienzos del 2021 su esposo se vio gravemente afectado de salud y esto derivó en la necesidad de recibir donantes de sangre se rumoró que podría ser una grave enfermedad Lisette se aferra mucho a Dios y confía en su recuperación esta ha sido nuestra historia de hoy no olvides dejarnos tus comentarios en la parte de abajo activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos somos Oquis TV y esta fue nuestra historia de hoy tu historia